¿Estás el reto o no? Vamos al laboratorio y nos hacemos un toxicológico. Con todo gusto. El desafío había sido aceptado. Esta semana el congresista Juan Carlos de Guren y el que habla teníamos que someternos a un examen de laboratorio para determinar si alguno de los dos consume cocaína. Mañana, ¿cómo está el tiempo? El jueves. Mañana estoy viajando miércoles y jueves a Arequipa. ¿Y entonces puede ser el viernes en la mañana? El viernes en la mañana me llama, por favor. La prueba más confiable para detectar el consumo de cocaína es el examen de cabello, o más precisamente, de pelo. Es la más precisa porque el pelo absorbe todas las sustancias que están en la sangre. Ahora, ¿por qué permanece más tiempo, por ejemplo, que en la orina? Porque muchos dicen, no, mejor me hago la prueba de orina que es más barata, primero, y que digamos es más rápida. ¿Por qué en el pelo cubre un espectro mayor? Las razones son muy sencillas, ¿no? Como usted bien dijo, en la orina se detectan metabolitos de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, la cocaína tiene un metabolito que durante dos semanas es metabolizada a través de los riñones y sale por la orina. Después de dos semanas, si yo ya no consumo más, ya no va a estar presente en mi orina. Lo llamaba como habíamos quedado para el examen toxicológico con Beto. Sí, sí. ¿A qué hora puede usted hoy día? Estoy arrancando una larga sesión de una comisión investigadora. Sí. ¿A qué hora lo llamo, por favor? Yo calculo que a partir de la una... Ya, yo a la una lo estoy llamando, ¿ya? Listo. Para esta prueba, se necesita como mínimo dos gramos de pelo y se puede extraer de cualquier parte del cuerpo. Haciendo el mismo ejemplo con el consumo de cocaína, ¿por qué sería más conveniente para alguien que quiere burlar la prueba, hacerse la prueba de orina y no la de pelo? Bueno, en este caso, no va a poder burlar a nadie porque, por ejemplo, si tomamos pelo público o pelo de la axila o del mismo pelo, si este pelo ha estado ahí durante seis meses, yo voy a poder detectar durante seis meses si ha habido o no consumo de cocaína. Yo quiero primero un resultado calientito, calientito para zanjar este tema. El examen de pelo también va a ser calientito, o sea, solo que arroja de seis meses hacia atrás. Escúchame, por favor. Porque lo escucho. Voy a sacarme como primer examen, si quieres, inmediato este, porque quiero resultados inmediatos. Y si quiero un segundo examen posterior, lo coordinamos para la próxima semana y hacemos el otro. Como le digo, el de orina son los últimos cinco días y el de cabello es los últimos seis meses. Entonces, la idea es un poco ver cómo han ido los últimos seis meses. Por eso. Yo quiero un resultado rapidito, antes del domingo. Pero, ¿cuál es el apuro de Gure? ¿Por qué querrá todo tan calientito? No lo sabemos. Lo cierto es que para obtener el único resultado 100% confiable, el de la prueba de pelo, hay que esperar entre 20 y 30 días. ¿Por qué preferir la de la orina? ¿Acaso duele que a uno le corten un poquito de pelo? Insisto, entonces, quiere decir que la persona que prefiere la prueba de orina es alguien que sabe que 15 días es su lapso, digamos, su periodo ventana. Después no sabe, no se acuerda. Exactamente, usted dio en el clavo. Si yo quiero burlar a cualquier método de detección, yo voy a sugerir la orina y nunca un pelo. A las 5 y 30 de la tarde del viernes, nosotros llegamos listos y muy confiados para someternos al examen. ¿Pero él también debería estar acá? Sí, parece que él lo está pensando, lo está reflexionando. Vamos a esperar con paciencia. Más dispuestos no podíamos estar, pero surgió un pequeño inconveniente. Olvidé que para este nuevo programa me había rapado la cabeza. Pequeño detalle. Cuando no hay demasiado, el camión está muy largo, se procede también de las axilas y su vello público. Parece que alguien se tiene que ir. Axilas o vello público. En ninguno de los casos, especialmente en el segundo, voy a hacerlo en televisión. Así que me esperas afuera y ahí te cuento. Ya, pasa. No tan cerca. El pelo es desagradable. El pelo que he sacado de otras partes de mi cuerpo. No te lo hagas más. Mientras tanto, Eguren, como todo parlamentario que se respete, seguía encontrando nuevos argumentos para justificar su inasistencia. Yo creo que hagamos algo más práctico, ¿no? ¿Qué otro examen hay? Ese es el más confiable, el de cabello, ¿no? El examen de cabello está a 2.600 soles. No, 2.600 soles no voy a gastar. No, lo gastamos nosotros. Lo gastamos nosotros, no se preocupe. El congresista Eguren nos dijo al teléfono que, primero, era muy caro, ¿no? 2.600 soles y mucha plata. Es una idea de Beto Ortizia porque voy a gastar esa cantidad. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, yo no quiero que una persona conteste una cosa así porque no me parece muy correcto. En nuestro laboratorio, si se la habló, estamos ofreciendo una prueba de cortesía. Lo que pasa es que el pepecista Juan Carlos Eguren tiene tanto trabajo, tantos debates, tantos proyectos en su recargada agenda que no tiene tiempo para perderlo, yendo hasta un laboratorio. Se la puedo ir a hacer a donde él escoja. Podemos ir a su domicilio, al congreso. Yo me comprometo. A su domicilio. Señor precandidato a la presidencia de la República por el PPC, Valor, no le dé más largas al asunto. El país está esperando el resultado de su análisis. Apúrese. Bien, hoy es viernes 10 de julio, son las 7.40 de la noche, y nos cansamos de esperar al congresista Juan Carlos Eguren del PPC, que nunca llegó, nosotros sí cumplimos, y nos acabamos de hacer nuestra prueba para detección de cocaína. La denuncia bandera. La denuncia. La denuncia. Sí. La denuncia. Gracias.